Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy vamos a disfrutar de unas cancioncitas mexicanas. Me encanta la música, la disfruto, la bailo, la gozo, me la siento aquí en este cuerpecito. Y en esta oportunidad vamos a disfrutar de las 10 mejores voces femeninas de México. Ay, ¿será que sí las conozco o será que no? Yo conozco a los más famosos, a los más grandes, tanto a algunas mujeres y hombres, pero vamos a ver en esta oportunidad cuáles mujeres nos encontramos, a ver si nos animamos acá y nos ponemos a bailar. Vamos a ver que no nos esperemos que no me vaya tan mal con el tema del copyright, así que si ven alguna distorsión en el sonido por ahí, puede ser por eso. Y quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Así que sin más preámbulo, hagámosle a disfrutar de las historias o voces de estas mujeres. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Y el día de hoy les traigo las 10 mejores voces femeninas de México. Así que aquí comenzamos. Obvio. Número 10, Natalia Camincade. Pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Encontrar un amor que aquí me quedo con heridas y la mierda. Ya no me corto y canto vivir. Oh, con Juan Gabriel. Ajá. Yo he visto eso bien. No me corto y canto vivir. Se me acabó la fuerza Número 9 Lucha Villa No, no la había escuchado Ni visto Que yo me daré otro tanto Que yo me daré A ver si puedo agarrar A una pollita en el nido A ver si puedo agarrar A la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Tu vida no era todo Y vividito Y aunque hoy me digas Yo no quiero Ser la muerte para ti Número 8 Edith Marquez Sí, sí, lo he escuchado Vuelvo por orgullo Simplemente Porque yo vine a mis amigos Es porque Y me Se ha acabado el camino Y aún Siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir No quiero esta vida Ella también es actriz Me parece que lo ha visto En alguna novela Guaido así Dejar la vida Te ha dado de todo Olvídate de todo Y vete a donde quieras Voy a enamorarme de ti Tremenda Número 7 Aida Cueva No, la conocí en otro video Qué bonito Pero qué bonito Es que te quiegan Y en esta Veas Lo que se siente Pa' que sientas Noche ¡Wow! Número 6 Anda Gabriel Yo que me encanta Me encanta Me encanta ella Ay, me encanta Ay, me encanta Me encanta Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Me encanta Me encanta Número 5 Rocío Rocío Manquez No, no sé Qué bonito Abrázame Hazme amor El amor Como a la Siento el hombre Que me hace vivir Sin alguien Ay, quemar Sin querer Tu mente Vuelta De aquí Sola Sin tu cariño Voy caminando Desde que yo te busque Y si te encuentro Desesperada Media sonrisa Media sonrisa y Luna mágica Tan solo voy A soñar Del amor Pero Un amor Dijas lo que digas Aunque llores Es igual Te nota Y tu descarga es total Qué más me da Lo que hombre no se toca Más allá De donde Dice Número 4 Dulce Número 4 Que bailarán con paz Cuando tú me das Cuervas Haz Por esas maneras Románticas Que eres Que defines Maneras De mentir Porque eres un lobo Un cuerpo de amor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Eso es La que vienes A ver Eso es La que vienes Volvé 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 En ti 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 A Dios No me importa Lo que pase Si me encuentres, te dirás que tenga que ser, seré Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Vivido junto a ti, mil alegrías Y aún los amo, y su recuerdo es amargura y lágrima Número tres O Yuri, obvio La maitita primavera ¿Qué estás haciendo en casa si vas sola por la calle? Cuando tú no pongas condiciones a esta hipocresía Número dos Lupita, tal vez No la he conocido, nunca la he escuchado Yo quiero que te cierre No la he escuchado en casa si vas sola por la calle No la he escuchado No podía hacerse No la he escuchado en casa si vas sola por la calle No la he escuchado en casa si vas sola por la calle con una serenita empurra llorar y sé que no dormía canso de llorar y no amanece, tengo miedo de buscarte ya agarras y te por tu cuenta la separranda te vas por un momento no, que mis amigos sin que se ofendan pues bien amigos hasta aquí ha llegado este video de tutoriales Gerberín espero y el video haya sido de su agrado y si les gusto no olvide suscribirse a mi canal y déjanos un like, eso me ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido hasta la próxima me encanta, me encanta, me encanta la música, me encanta el arte siempre digo lo mismo porque es que es cierto y es que yo admiro de verdad honestamente y profundamente a los artistas a los artistas de cualquier tipo, a los cantantes, a los músicos, a los que pintan, a los que presentan el arte de cualquier manera porque yo no tengo ningún talento siempre digo lo mismo porque es cierto y lastimosamente ellos a veces no son lo necesariamente valorados por la sociedad en todos los aspectos no todos logran ser súper famosos y no todos logran vivir de su arte económicamente pero vayamos a esta lista de voces femeninas aparte de que es que la mujer cuando tiene este gran talento pues tiene carisma entonces tiene la oportunidad de siempre sorprender a su público con su vestimenta, con sus trajes, sus vestidos, sus sombreros me encanta, la verdad es que yo siento que la música siempre va a amenizar un rato a donde sea que uno vaya, o sea cuando uno va a un restaurante por ejemplo y bueno la comida está bien y todo chévere, pero cuando hay música en vivo para mí eso es como wow como que me cambia inmediatamente el estado de ánimo me encanta, o sea lo disfruto un montón y obviamente cuando me gusta una canción la escucho 20 mil veces hasta que me la memorizo me la aprendo, me la disfruto, me la acabo, literal y de esta lista de mujeres obviamente conozco a Natalia Lafourcade ella justamente es una de las cantantes que en este momento está en más vigor definitivamente una artista en todo el sentido de la palabra toca diferentes instrumentos, sus letras tienen gran sentido tiene una capacidad vocal impresionante, me encanta ella de verdad digo wow, tremenda esa mujer para mí es la representación de ser una artista, lo repito en serio que sí, porque es que los artistas de hoy en día son como más no sé, algunos no son ni siquiera artistas, los convierten en artistas algunos ni cantan, solamente están ahí con su autotune y con sus conciertos que tienen un montón de show, pero en realidad ni cantan y a eso me refiero a los reggaetoneros yo me disfruto el reggaeton de vez en cuando, pero soy realista también en ese aspecto que otra mujer, otra voz conozco de esta lista, bueno Yuri Yuri con la maldita primavera todos la conocemos, yo creo que de eso no hay, no queda la menor duda yo me acuerdo que cuando yo era pequeña yo cantaba en un caraboque y siempre cantaba la canción de ella, de la maldita primavera ahí estaba yo sola, porque era como esas cajitas así de vidrio o de plástico y uno entraba, le metía la monedita y le ponían las letras y ahí estaba yo, la maldita primavera así que soy cantante frustrada ustedes se imaginan, yo cantante no, si es que no me bota ni la monedita del pesar un día les voy a cantar para que vean que es que aquí no hay esperanza o sea por más actitud que haya, no hay talento, no hay voz también obviamente conozco a la gran Ana Gabriel pero es que quien no, esta mujer súper talentosa con tremenda voz, con tremendas letras, con tremenda puesta en escenario y aquí déjenme contarles una anécdota muy chistosa que me pasó el año pasado los que están conmigo en el canal desde hace ratico ya la saben pero si ustedes no les recomiendo que vayan y vean mi video en donde estoy hablando del concierto de Ana Gabriel ay no, pues imagínense ustedes que vengo yo al canal súper emocionada y les digo me voy a ir para el concierto de Ana Gabriel compré las boletas, mi mamá y yo vamos a ir porque es que yo la conozco desde que estaba pequeñita mi mamá me ponía a limpiar la casa con la música de ella ahí estaba yo trapeando, como decimos en Colombia, haciendo el oficio en vez de decir hacer el quehacer decimos haciendo el oficio o hacer el oficio ahí estaba yo trapeando, limpiando, lavando la losa esa es otra, le decimos así a lavar los trastes le decimos lavar la losa yo sé que losa puede ser como el azulejo o la baldosa ay bueno, en fin y entonces ahí iba yo de pequeña aprendiéndome todas las canciones de ella entonces a mí me encanta sin importar que sea yo ay no, las escuchaba desde pequeña entonces yo le digo a mi mamá ya compré las boletas, nos vamos a ir el concierto ella súper emocionada entonces dijimos no, nos vamos a ir con la tremenda pinta la pinta es la manera de vestirnos mi mamá se compró un vestido, yo también compré un vestido unos zapatos, estábamos re emocionadas y hagan de cuenta que el concierto era creo que un sábado ya ni me acuerdo y ahí estoy yo el día anterior porque yo soy despistadita con las miles de cosas que siempre estoy haciendo yo me conozco y yo dije yo con lo despistada que soy voy a tener un momento en el que me voy a sentar y voy a verificar porque era New York, teníamos que transportarnos hasta allá arreglarnos, hacer todo el protocolo y pues teníamos que planear eso entonces estoy yo ahí, ya había comprado el vestido y los zapatos todo y digo bueno, voy a ir al concierto entonces saco yo mi teléfono y digo como que a ver Alexa, ten un segundo de lucidez y organiza tus ideas y ve que si estás viendo todo correctamente con la fecha porque ya me han pasado cosas y me conozco lo despistada que soy y ahí voy yo viendo y digo veo la fecha, digo no, si este si es la fecha, todo bien la hora, no, si estoy bien cuando veo el año yo, ay polla, no puede ser decía 2022 o sea, es este año y yo haciendo el plan el año pasado y llamo a mi mamá y la llamo así ni siquiera la llamé por teléfono sino por videollamada yo madre, no vas a creer lo que acaba de suceder tu hija es una tonta que no, vio el año como así, que paso yo no, tenemos que esperar hasta el otro año así que aquí estamos nosotras todavía esperando el concierto de Ana Gabriel va a ser este año 2022 en junio tengo que devolverme a ver la fecha obviamente les voy a compartir la experiencia pero les quería contar este chasco que me sucedió que ahí voy yo toda despistada con la fecha fue muy chistoso porque pues tuve que contarles en el canal y decirles la razón por la cual no iba a ver video del concierto de Ana Gabriel todos no, como puede ser que no viste el año esta soy yo, así soy yo despistada que siempre me pasa de todo pero lo importante fue que no se perdieron las boletas y que todavía estamos a tiempo y que obviamente voy a ir a verla entonces estén muy pendientes de ese concierto es en junio, yo les voy a verificar la fecha porque no quiero decir lo que no es pero sé que es en junio este año así que allá vamos a estar con mi madre y yo tomándonos un tequilita y cantando a grito herido claro que sí y con respecto a las otras cantantes que de pronto no conocía bueno, es que también sean conscientes de que ya se veían inclusive en las escenas así pues la manera como se vestían y como se peinaban y como se veía toda la escena pues un poquito ya de otros, de otra generación ¿no? entonces no me den tan duro, no me den tan duro indiscutiblemente todas tremendas artistas y cantantes pero pues yo no las conocía todas así que perdónenme la vida pero ahí estoy, ahí estoy aprendiendo de todas maneras amigos, pasemos al tema de los saludos en esta ocasión quiero saludar a Robert Rangel sí, creo que así se pronuncia me dice, hola Alexa, méxico-olombiana gracias cuando voy a México espero que muy pronto lo he declarado ante el universo espero poder cuadrar todas mis cosas del trabajo y poder ir en un buen tiempito pues para que alcance al menos a visitar ciertas cosas no voy a poder hacer todo el tiempo pero aunque sea tener la oportunidad de ir y comer comer mucho y visitar lugares y encontrarme con todos ustedes así que espero que sea pronto o sea este año pero no quiero prometer tampoco nada con fechas porque pues no quiero decirles algo después que no se me dé acá está tu saludito y pues claro que sí gracias, gracias también tengo por acá a Jorge Luis Torres él me dice que lo salude en vivo estaba en un premiere lo que significa como en un estreno de uno de mis videos y a veces tenemos conversaciones ahí en vivo yo lo saludo y todo a veces no puedo estar ahí porque estoy haciendo algo más pero la mayoría de veces siempre los estoy saludando cuando se está estrenando uno de los videos y él me dice que le mande un saludito aquí está tu saludito en un video inclusive mucho mejor y por último quiero enviarle un saludito a J. Pedro Magnánimo aquí está tu saludito él me saluda desde la Ciudad de México alcen la mano los chilangos mentira yo no creo que no lo toman tan como algo positivo verdad nunca obviamente lo dije con ánimos de ofender sino de que yo sé que así como les dicen chilangos a los de Ciudad de México a nosotros en Colombia a los de la ciudad nos dicen rolos y pues sí siempre van a haber discrepancias entre los citadinos y los de los demás lugares del país pero ahí ustedes relájense y ya no pasa nada como todo en la vida digo yo entonces un saludito para todas las personas de Ciudad de México y para todos ustedes en general que siempre están aquí apoyándome muchas gracias ustedes no tienen idea de lo que esto significa para mí el apoyo y la bonita vibra que ustedes siempre me dan les recomiendo que también vayan aquí a mi canal y vean los diferentes vídeos que tengo de contenido propio donde estoy haciendo diferentes actividades vayan chismoséenlos disfrútenlos y bueno ya saben que si les está gustando este vídeo lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo eso ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana gracias por estar aquí conmigo nos vemos en una próxima oportunidad chaito